No pueden dejar de oír y escuchar el Saltim Carioca Y ella llegó al estudio de Gingos Musicana El Troll Con todo, con todo, con todo Arriba todo el mundo Comenzó la fiesta de la tarde Comenzamos a tener la semana Le damos la bienvenida a octubre por supuesto Con Saltim Carioca Pronto con un capítulo de la serie donde habla la serie de televisión ¿Qué pasará con los protagonistas? ¿Qué pasará con Michael Bonilla? ¿Con Carlando? ¿Con Virginia? ¿Con Don Piavia? ¿Malvado? ¿No malvado? ¿Blanca? Sí Ah, blanca, blanca Hola, Susan Bati, 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 bati Ahí está Guillermo Ahí está Leao Clarice y Juli, ellos son El Troll Carioca La Bata Loca 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 ¿Oí? Hoy mismo beso La Bata Loca Don Pablo Don Diablo en televisión La fe de el momento de seguir Está rompiendo Don Diablo Sin ninguna Sorpresa nos trae Don Diablo Con el que toda la próxima semana La actitud sería viernes Los desfiles Alusivos a Don Diablo ¿A quién le está tirando Beto, botón? No, le tiran ellos Están grandes Galumines Pero algo bueno que tiene Beto, por ejemplo, y eso lo quiero decir Lo bueno que tiene Beto Es que no se pierde Don Diablo ¿Y a quién le está tirando Beto? ¿Y a quién le está tirando Beto? ¿Sabe lo que es bueno? Don Diablo ¿Sabes que hay muchos chilenos que tienen algo de Don Diablo? Yo me instinto La picardía La picardía De un Diablo ¿Qué? Porque es como un maluno Pero no tan maluno No, es como un pregozoso Nada más Que me interrojo Y tiene el cuerno Y con la puntura Y cuando pasa Deja un honor a tu A otra cosa también Tranquilo, Marcelo Ramirez Un saludo A todas las chicas del colegio Villa María Academy Que están de adversario ¡Ay, qué ando pensando! ¡Uy, qué ando pensando! El día nos tocó en la puerta 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 ¡Atención con el coro! ¡Atención con el coro! ¡La pata loca! ¡La pata, la vaca! ¡Lo que quieras! ¡Pero que estén todo loco! ¡Vamos! ¡La pata loca! ¡Aprada entrar! ¡Pash, pash, pash! ¡Éxitos del momento, Valentín Carioca! ¡Sí! ¡Los éxitos del momento Siempre te los trae Gingo! ¡Por ejemplo, Gingo Carioca! ¡Por ejemplo, Don Diablo! ¡La pata loca! ¡Aprada entrar! ¡La pata loca! ¡La pata loca! ¡Para danza! ¡La pata loca! ¡La pata ritmo! ¡Vamos! ¡Exitos del fin Carioca! ¡Aprada entrar! ¡La pata loca! ¡Vamos calentando los motores con la gente Carioca! ¡Entrando en calor! ¡Para prepararnos para el próximo capítulo de la serie! ¡El momento de la serie de televisión! ¡Dos diablo! ¡Oye, Catalina! ¡Me quiero ganar 100 lutas! ¡Dame un dato! ¡Cómo hacerlo! ¡Ay! ¡Me tengo un dato increíblemente bueno! ¡Mira! ¡No te tienes que mover de tu escritorio! ¡Ni siquiera tienes que pensar ni meditar! ¡Tienes que tomar tu celular! ¡Votar por uno de nuestros equipos! ¡Mira! ¡Ni siquiera de los ingresos! ¡Mira 1106! ¡Más mensajes envíen! ¡Más opciones tienes de ganarse! ¡Es en los que no es impreso! ¡Que llego te regala todos los días! ¡Ahora, yo sé que tengo otra pregunta que hacer, Catalina! ¡Pregúntame todo lo que quieras! ¡Si yo estoy vuelto loco como es el paso con la serie donde hablo! ¡¿Cómo puedo bajar el tema central?! ¡¿Quieres saber cómo puedo bajar el tema central?! ¡Es súper simple! ¡La página es triple! ¡La de www.yinko.cdl! ¡Vá a ver! ¡Se ahí les cae el tema central! ¡Gracis! ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres tenerlo en tu celular? ¡Claro! ¿Puedes tenerlo en tu celular claramente? Y lo bueno es que lo puedes tener tú, lo puedes tener tu hermano, lo puedes tener tu familia, tus amigos... ¡Todo el que quiera! ¡Todo el que quiera porque es gratis! ¡Solo por hoy! ¡Todo el día el tema central de la serie es un diablo! ¡Un exitazo! ¡Más inundar! ¡Iplodo lé! ¡Gingo.cl! ¡Fa que es rápido! ¿Cómo puedes tener los personajes favoritos? ¡Oye Tim Karyota tiene un infig peligro! ¡Todo el ringaje! ¡Va emmen! ¡Va de la Reina Che! ¡Es que Fabricio Fa es buena onda! ¡Oye! ¡Fa los quiera todos! Se la ha aprendido Al conduz y los agitadosускаos ¡Va a makine! ¡Fa a makiningo! Y Juan Amasí es Carioca Cabe a ver a trate Con la próxima La próxima, todo el mundo para arriba Quiero saber quién voy Hoy, hoy, hoy Quiero saber quién voy Maló, bala, bala No para, no para, no para, no para ¿Cómo? Bala, no para, no para, no para, no para ¿Cómo? ¿No te puedes perder hoy día? Capítulo estreno Don Diablo en la serie que la está rompiendo El tema de conversación En colegios, universidades Por supuesto en el trabajo Que todos los cornudos se preparen Ay, ay, ay Todos los cachudos se preparen Todos los colilargas se preparen Porque tiene un nuevo capítulo Que se preparen todos los cornudos Hoy en el capítulo de Don Diablo Que se viene, se van a revelar Muchas verdades, muchas verdades Acerca a los personajes patagónicos Como Eje Bonilla Como Carlanga La profesora Virginia Como el finísimo Don Diablo La profesora Virginia Malena, bala